10 animales que se vengaron de sus cuidadores. Los vínculos entre humanos y animales han sido una parte fundamental de la historia de la humanidad, marcados por la lealtad, el compañerismo y la domesticación. Sin embargo, en ocasiones estos lazos se ven ensombrecidos por incidentes sorprendentes y perturbadores, donde los animales atacan a sus propios cuidadores y a otras personas cercanas a ellos. Este fenómeno despierta una mezcla de fascinación, sorpresa y preocupación a nivel mundial, haciéndonos preguntar si seremos los próximos en recibir esa sorpresa de parte de nuestros compañeros peludos. Es por eso que en este nuevo top de top 10 mejores te vamos a mostrar 10 animales que se vengaron de sus cuidadores y quedaron grabados en vídeo. ¡Comencemos! 10. Toro salvador. En la India es muy común que las vacas y toros sean considerados sagrados. En esta ocasión estaban tratando de sujetar a un toro para llevarlo a un festival. Uno de estos animales, al ver lo que estaba pasando con su compañero, mandó a volar a uno de los hombres por los aires para que lo soltaran. En el vídeo podemos ver como un grupo de personas dedicaba todos sus esfuerzos en poder contener a un toro que no quería dejarse amarrar, ya que las personas deseaban llevarlos tanto a él como a su amigo a un festival local. Vemos como el animal que está siendo capturado arrastra a todos con él. Su amigo, quien ya había sido amarrado, se encontraba a la espera de que los hombres lograran acercarse a él. En un momento de descuido, uno de los hombres se acerca al toro que pacientemente esperaba. Es entonces que el animal, sin pensarlo dos veces, levanta al hombre, haciendo que éste dé una vuelta en el aire antes de caer al suelo. Por suerte para este joven, en el vídeo se ve cómo salió prácticamente ileso de ese ataque repentino, solo cojeando y quejándose un poco. Se sabe que al final, luego de esto, los toros fueron amarrados y llevados al festival. Esperemos que les haya ido bien. 9. Oso salvaje. Este oso fue capturado por un par de hombres y una mujer en Rusia por motivos que desconocemos, pero el problema empezó cuando trataron a su manera de domesticarlo. Es bien sabido que la mayoría de personas que al menos han visto alguna vez canales como Animal Planet, que los osos son animales muy fuertes y peligrosos, incluso sin necesidad de que se trate de un oso notoriamente agresivo. Ya sabiendo esto, es sorprendente que esta mujer haya decidido tratar de establecer una relación con un oso adulto salvaje sin ninguna ayuda o consejo profesional, solo con un bote de comida en la mano y con la buena fe de que el oso no le haría daño. Lamentablemente para ella, al final se equivocó. En el vídeo podemos ver a la mujer dándole comida al oso cuidadosamente y a veces se acercaba más de la cuenta para hacerle llegar la comida a la boca, poniendo su mano en un punto alto para indicarle al oso que debía ponerse de pie para poder alcanzar el alimento. Sin embargo, esto no le gustó del todo al oso y a pesar de que al principio estaba comiendo tranquilamente, de un momento a otro se puso de pie y en lugar de tomar la comida con sus garras, lo que hizo fue aferrarse fuertemente a la espalda de la mujer. Al suceder esto, la mujer entró en pánico inmediatamente mientras era jalada hacia el oso que estaba preparando sus fauces para atacarla ferozmente. Toda la situación se volvió muy tensa y mientras la mujer forcejeaba para soltarse del oso, el hombre a su lado trataba de ayudarla y el oso seguía tratando de morderla. Otro de los hombres que estaba en el sitio llegó milagrosamente con un palo para poder ahuyentar al animal que estaba decidido a acabar con ella. El hombre atacó al oso repetidamente para lograr que este soltara a la mujer y después de varios intentos, el oso por fin cedió. Afortunadamente, la mujer no resultó herida y todo terminó en un susto. El oso por su lado también logró hacerse respetar y le recordó a esta persona que con la naturaleza y los animales no se debe jugar. 8. Elefante no quiere ser observado. Posiblemente alguna vez has visto los paseos turísticos en safaris en donde las personas pasean en un camión gigante y protegido para entrar al área donde viven los animales salvajes, como leones, rinocerontes, jirafas y elefantes. Bueno, imagina cómo te sentirías si estando dentro de uno de estos vehículos eres atacado por un elefante enorme que con su fuerza abismal. Logra incluso levantar el camión que se suponía era seguro. Esto fue lo que pasó a estos turistas del Parque Nacional Pilanesberg en este año 2024. En el video podemos ver cómo un camión con turistas está retrocediendo cuidadosamente por un elefante que está de frente al vehículo y sin estar muy cómodo con su presencia. El elefante poco a poco hizo retroceder al camión hasta que, para sorpresa de todos, el elefante le clavó los colmillos al parachoques del camión y lo levantó como si de un juguete se tratara, dejándolo caer de golpe ante la mirada de todos, mientras podemos oír los gritos de terror de los turistas que estaban aterrorizados por lo que pasaba. Por suerte para nosotros, uno de los turistas logró grabar lo sucedido desde el interior del camión, dejándonos ver imágenes increíbles del encuentro con el enorme animal, mientras algunos de los aterrorizados turistas se resguardaban entre los asientos. Por suerte para todos, al final nadie resultó herido y más bien, esto se convirtió en una gran anécdota que seguramente todos les contarán a sus amigos. Un experto en el tema, luego del incidente, mencionó que los camiones en ocasiones provocan esa reacción agresiva en los elefantes que se ven amenazados por tal pedazo de metal gigante. Además, los elefantes africanos son de los mamíferos más grandes, territoriales y agresivos del planeta, a diferencia de su contraparte asiática. Todo ese cúmulo de factores desembocó en que ocurriera este aterrador episodio. 7. Hipopótamo sorprende a su cuidador Este hipopótamo atacó y milagrosamente perdonó a su cuidador las imágenes capturadas por un visitante del zoológico de Shang Sha, en la provincia china de Hunan, muestra un encuentro aterrador entre un hipopótamo y su cuidador del recinto. El video documenta la secuencia de eventos que casi termina en tragedia. Todo comienza con el cuidador, que aún no podemos ver dentro del recinto de los hipopótamos, quien aparentemente estaba dejando comida para dos de los enormes animales. De repente, uno de los hipopótamos, un macho de considerable tamaño, se volvió agresivo y comenzó a pelearse con el otro hipopótamo. Se puede ver a ambos animales lanzando mordidas, mientras la puerta del lugar se abre lentamente. Esto llevó a que el cuidador, en un acto de rápida reacción y valentía, corriera hacia la salida del recinto lo más rápido que pudo para evitar ser embestido por el animal enfurecido. Lamentablemente, el hombre cae, quedando expuesto a la furia del enorme animal. Las imágenes son impactantes. Se observa al hipopótamo con sus fauces abiertas y sus colmillos afilados a solo unos centímetros de distancia del cuidador. El hombre, visiblemente aterrorizado, trata de arrastrarse por su vida mientras el hipopótamo ruge y se acerca a él amenazante con la boca abierta. Al final y por suerte para él, el hipopótamo por alguna razón desiste y retrocede, dejando que el hombre se ponga de pie. Afortunadamente, el cuidador logra salir del recinto ileso, aunque con el susto de su vida. Las imágenes, sin embargo, sirven como un recordatorio de la naturaleza peligrosa e impredecible de los animales salvajes, incluso en un entorno controlado como un zoológico. 6. Serpiente se da a respetar. Jugar con serpientes es una acción peligrosa, especialmente si se las molesta, ya que las consecuencias pueden ser potencialmente violentas y muy trágicas. En este incidente, un hombre que estaba provocando a una serpiente gigante mientras se grababa, aprendió una lección bien merecida. El video, publicado por Reptile Hunter, una fanpage de Facebook, muestra al individuo sosteniendo la serpiente cerca de su rostro, provocándola al soplarle aire repetidamente. La serpiente, claramente perturbada, intenta atacarlo varias veces, aunque él logra esquivarla y mantenerla a distancia. Sin embargo, al final del video, el hombre se burla aún más del reptil al colocarlo sobre su cabeza. Y en un momento de distracción, la serpiente hace algo que él no se esperaba, lanza una mordida y logra atinar en la cabeza y se queda sujeta al cuero cabelludo. A pesar de sus intentos por deshacerse de la serpiente, ésta se aferra a la cabeza fuertemente. El video termina bruscamente dejando incertidumbre sobre las consecuencias posteriores. La reacción de la mayoría de las personas que han visto el video ha sido criticar al hombre por su comportamiento irresponsable hacia el reptil. Este incidente sirve como una advertencia de los peligros inherentes al interactuar con animales salvajes, especialmente cuando se los provoca. La irresponsabilidad en tales situaciones puede resultar en consecuencias graves tanto para el individuo como para el animal involucrado. 5. Burro pone a su dueño en su lugar Un burro, cansado de ser víctima de constantes provocaciones y maltratos por parte de su aparente dueño, decidió tomar justicia por cuenta propia y le propinó un fuerte mordisco que hizo que aprendiera la lección. El video, que fue compartido por Arturo Islas, un defensor de los derechos de los animales en México, muestra el momento en que un joven vestido con una camiseta amarilla y pantalón corto de jean, maltrata en repetidas ocasiones a un burro que está atado a una estaca en una llanura que parece ser parte de una finca. El animal, visiblemente incómodo, intenta esquivar al hombre sin éxito. La indignación aumenta cuando se escucha al hombre pedir que lo graben mientras continúa haciendo de las suyas, evidenciando una total falta de empatía y una actitud cobarde. Sin embargo, la justicia llega de forma inesperada cuando el joven intenta montar al animal. Este, harto de él, decide defenderse y le propinó una fuerte mordida en la pierna. A pesar de los gritos de dolor del agresor, el burro no soltó la mordida y lo obligó a desmontar. Incluso lo tira al suelo mientras lo mantiene agarrado con su poderosa mandíbula. La persona que graba el video como si supiera que se lo merece, en lugar de ayudar al joven, se limitó a observar la escena sin hacer ningún comentario al respecto. Al final, el burro liberó al joven, quien quedó tendido en el suelo mirando fijamente al animal mientras sobaba su pierna. El video ha generado una ola de indignación en las redes sociales. Las personas condenan la actitud cruel del joven y aplauden la acción del burro como un acto de defensa propia. Este caso saca a relucir la necesidad de crear conciencia sobre el cuidado animal y la importancia de la educación en el hogar. 4. Gorila asusta a cuidadora. En un instante que podría haber resultado catastrófico, dos empleadas de un zoológico en Estados Unidos vivieron un episodio verdaderamente aterrador cuando un gorila agresivo las persiguió, desencadenando el temor de una tragedia inminente. El suceso ocurrió en el zoológico de Fort Worth, en Texas, a inicios del año 2024 y quedó inmortalizado en un video que se volvió viral en las redes sociales, mostrando cómo un día de rutina se convirtió en una situación de caos y peligro. El video compartido en TikTok captura el momento en que un gorila adulto, identificado como Elmo, persigue a las dos cuidadoras que se encontraban dentro del recinto ante la mirada angustiada de una multitud de espectadores. Una de las empleadas apenas logra esquivar al gorila y corre hacia una puerta cercana en un intento desesperado por escapar. La otra empleada se queda en el extremo tratando de no hacer ningún movimiento brusco para no alterar al animal. En un descuido del animal al moverse, ésta se coloca detrás de un árbol para esperar y observar el siguiente movimiento del animal para poder escapar. Es entonces que éste sale corriendo hacia un lado y la mujer también lo hace en sentido opuesto en dirección a la puerta. El autor del video Ben White, ex oficial de seguridad del zoológico, explicó que se puede observar a una de las cuidadoras dejando los cubos de la comida como distracción antes de correr hacia el interior del recinto, manteniendo la puerta entreabierta mientras llamaba a otros cuidadores por radio en busca de ayuda. La situación pone de manifiesto la percepción generalizada de que los gorilas son animales agresivos, una idea que puede estar influenciada por su imponente tamaño y apariencia, además de algunas películas hollywoodenses como King Kong. Sin embargo, en su entorno natural, los gorilas suelen ser criaturas pacíficas y sociales, aunque pueden volverse territorialmente agresivos en ciertas circunstancias. Este incidente, aunque haya sido bastante aterrador, sirve como una demostración de la importancia de comprender y respetar el comportamiento de estos animales, así como de implementar medidas de seguridad adecuadas en entornos zoológicos para prevenir situaciones peligrosas tanto para los cuidadores como para los animales. 3. PERRO ARMADO Las redes sociales no dejan de sorprendernos. En esta ocasión, un video de TikTok ha generado cierta controversia por mostrar a un perro atacando a su amo con un machete. En el clip, que rápidamente no tardó en hacerse viral por obvias razones, se observa al Kang sujetando el utensilio de corte con su hocico y arremetiendo contra el hombre quien se cubre con una patineta. Los gruñidos del animal evidencian su furia, creando una escena tan surrealista como graciosa y algo aterradora. El video generó todo tipo de reacciones en los usuarios, algunos lo toman como una simple broma, comentando que el perro, a pesar de parecer enojado, estaba moviendo la cola en señal de agrado como si se sintiera cómodo, pero otras personas han criticado la irresponsabilidad de los dueños al darle tal utensilio al animal. Lo cierto es que las imágenes no dejan de inquietar, se desconoce la procedencia del video y la situación real que llevó al perro a atacar a su amo. Algunos creen que podría ser una escena real, tal vez parte de un entrenamiento canino poco ortodoxo. 2. León asusta a cuidador. Probablemente todos nos hemos imaginado, al menos una vez en nuestra vida, qué haríamos si tuviéramos a un león frente a nosotros que nos quiera atacar. Bueno, este hombre estuvo cerca de tener que averiguarlo en persona. Este video fue capturado en el santuario Out of Africa en Camp Verde, Arizona, donde se muestra un momento tenso y luego cómico protagonizado por un cuidador y un león. El cuidador, separado del imponente felino por una serie de rejas, se encontraba explicando a los visitantes la importancia de no mostrar miedo cuando se interactúa con estos animales. Mientras realiza sus explicaciones, el hombre manipula las barreras con un palo para demostrar su seguridad. Sin embargo, en un giro inesperado, el león emerge de su encierro y emite un rugido intimidante. Esta acción toma desprevenido al cuidador, quien reacciona con un evidente sobresalto y se ve obligado a correr en busca de seguridad. Por suerte, otra barrera lo separa del león, evitando una tragedia. La reacción del cuidador desencadenó una mezcla de gritos y risas entre los presentes. Según relatos de testigos, este incidente ocurrió mientras los visitantes aguardaban la llegada de un autobús que los llevaría a otra área del santuario. Este evento, aunque dramático, proporcionó un momento de entretenimiento para los espectadores y seguramente dejó una impresión duradera sobre la importancia de mantener la calma en presencia de grandes felinos. 1. Gallo quiere enfrentar a su dueño Este inesperado giro de los acontecimientos, en una competencia de gallos en el estado de Sinaloa, México, dejó a todos boquiabiertos y cautivó la atención de todos los presentes. El video viral muestra el momento en que un gallo, aparentemente enfurecido, se venga de su dueño tras ser liberado para una competencia. En el inicio del enfrentamiento entre los gallos, el protagonista de esta singular historia, el ave, decide tomar justicia por su cuenta. De repente se abalanza sobre su entrenador, quien no tarda en huir despavorido ante la sorpresiva agresión de su propio pupilo. Las risas estallan en el lugar, tanto de los espectadores como del camarógrafo, que registra el momento, mientras el hombre corre en busca de refugio, temeroso de ser alcanzado por el enfurecido gallo. La situación se vuelve aún más tensa cuando el hombre salta a una grada en un intento desesperado por escapar de las garras del animal. Sin embargo, la tragedia se evita gracias a la rápida intervención de un valiente espectador del público, quien logró capturar al gallo antes de que éste pueda causarle algún daño al hombre. La escena digna de un guión de comedia ha generado todo tipo de reacciones, convirtiendo este curioso incidente en un tema de conversación en muchos hogares de todo el continente. ¿Hasta aquí nuestro top? ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!